Amigos, ahora aquí vamos a entrar a una casa, una casa aquí local en la comunidad Emberá, para que ustedes vean cómo es la vida aquí, cómo se vive realmente. El que lideró esa expedición para traerse a los Emberá desde el Darién, estuvo entrenando a los estadounidenses que fueron por primera vez a la luna en el Apolo. Creemos mucho en el bien y en el mal, de espíritus malos y espíritus buenos. A Embaná es como el... Es como un brujo. El chamán. El chamán. Mi papá es chamán y tu papá es chamán. Nosotros nos peleamos. Yo gané la pelea, pero a ti no te gustó. Yo le digo a mi papá, mira papá, yo quiero que tú desaparezcas a esa persona. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algún problema y ustedes rezan, le oran a algo o a alguien. Los emberá siempre han perdido. Buenos días, tardes o noches, leones y leonas centroamericanas. Espero que estén súper bien. Amigos, ya dejamos atrás el cemento, los rascacielos, los edificios. Ya la ciudad de Panamá quedó atrás. Quizás ahora nos vinimos a conocer la naturaleza de este país porque Panamá es un lugar lleno de biodiversidad. De hecho, que Panamá fue el país que conectó América del Norte con América del Sur e hizo que todas las especies se cruzaran de un lado para otro. Entonces, imagínense toda la biodiversidad que hay por aquí. Hoy estamos en medio de la naturaleza, estamos en un muelle a las orillas del río Chagres. Esto parece un lago, la verdad es que está gigantesco y esto ayuda a llenar el canal de Panamá, de hecho. Estamos aquí porque vamos a esperar una lancha que nos va a adentrar en la montaña para buscar una comunidad indígena, la comunidad Ellapurú-Emberá. Lo que vamos a hacer es ir a una de esas montañas que está por ahí a buscar esa comunidad. De camino para acá nos encontramos varios rótulos de cuidado con los cocodrilos. No me quiero caer por aquí. Así que lo único que queda aquí es esperar que llegue el transporte a recogernos y empezar con esta travesía por este lugar. Ahora sí, aquí nos encontramos completamente en otro lugar. Ya navegamos por el río Chagres y llegamos a esta comunidad que se llama Ellapurú-Emberá, como les comenté. De entrada está increíble, está metida en estos cerros que hay alrededor del río Chagres. Y la verdad me emociona mucho ver qué nos vamos a encontrar en este lugar. Qué cultura, qué creencias tienen, ver todo acerca de ellos. Así que vamos a entrar a la comunidad a ver qué nos topamos por ahí. Amigos, para venir aquí obviamente no vinimos solos. Venimos con un grupo super tuanis que tiene un proyecto increíble aquí para ayudar a los indígenas Emberá. Y ellos ahorita están hablando como con el cacique, con los encargados. A ver si nos reciben. Amigos, ya nos recibieron aquí en la comunidad Ellapurú-Emberá. Estamos con Evelyn, que Evelyn es como la encargada. Y ahora Evelyn nos va a dar un tour por este lugar. Vamos a conocer costumbres, creencias, todo acerca de la comunidad Ellapurú-Emberá. Me está contando Evelyn que aquí se ven cocodrilos grandes y que aún así se bañan en el río. Exacto, para verano. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Se bañan en el río, ya deseara yo tener ese valor. Y ahora estamos llegando a donde están las casas tradicionales Emberá. Emberá, exacto. Una inundación, ya nosotros abalguardamos la vida de nuestros ancianos y de nuestros niños. Por eso son las casas altas. Y algo muy curioso y también que se veía mucho es que cuando las jovencitas vivían en sus casas. Ya muchachos que gustaban de la muchacha. Lo que hacían los padres para que nadie les fuera a molestar era hacer la casa mucho más alta. O sea, de dos metros. Ya el muchacho no podía subir. Y ya si lo atrapaba podía ser ya subiendo a la mitad de la casa. Y lo tiraba abajo, sí. Te va abajo. También esa era una. Para que agarren volados ahí. De hecho que están bien elevadas las casas. Por ejemplo, vean esta casa. Yo paso completo. Está prácticamente elevada a mi altura. Están bien altas. Entonces, ¿tienen techos de palmas? De palmas. El piso puede ser de madera. Que ya los hombres por tradición saben qué árbol cortar y qué no árbol cortar. Ah, ok. Por tradición, nosotros tenemos la costumbre de cortar los materiales en luna llena. En luna llena. Sí, porque así nosotros decimos que dura más tiempo. Y también cuando es cortar las palmas, ellas dan más hojas. De hecho que eso de las lunas es súper interesante porque tiene que ver con cortarse el pelo. Exacto. Tiene que ver con las siembras. Con un montón de cosas, ¿verdad? Sí, con las siembras, con todo. Casi prácticamente con todo. Por ejemplo, nosotras las mujeres en vera nos cuidamos bastante el cabello. Para nosotras las mujeres en vera tener el cabello largo es como un símbolo de belleza. Sí, por eso nos cuidamos bastante el cabello. Inclusive cuando nos vamos a cortar el cabello es en luna llena. En luna llena se lo cortan. Sí, nos lo cortamos. Y no cualquiera persona puede cortarnos o tocarnos el cabello. Cuando nosotras las mujeres tenemos la menstruación, yo no puedo tocarle el cabello a mi compañera. O cortárselo inclusive porque eso le puede dañar el cabello. Uno, dejarle caer bastante el cabello. O dos, pasmárselo. O sea, dejarle que no le crezca mucho o rápidamente el cabello. Ajá. Por eso nosotras no acudimos al salón de belleza. Porque en el salón de belleza sabemos que hay hombres que hacen cortes de cabello muy bonitos y todo. Pero para nosotras no. Muchos nos preguntan, ¿cómo tienen el cabello tan largo, tan negro? ¿No se les cae? ¿Tiene brillo? Sí, porque está súper negro. Sí, por eso. Pero nos cuidamos bastante. Vean este cabello, está... No es peluca. Amigos, ahora aquí vamos a entrar a una casa. Una casa aquí local en la comunidad en Verá. Para que ustedes vean cómo es la vida aquí, cómo se vive realmente. Estas casas no tienen electricidad, ¿verdad? Una, utilizamos los fogones, como ven ahí, para cocinar. Inclusive, como no tenemos electricidad, lo que ustedes ven aquí, que es como una parrilla, lo utilizamos mucho para poder secar el pescado o secar el pollo. Ya así tienen más tiempo para guardarlo por una semana. Y ya dentro de esa semana lo puedes guardar, lo puedes comer, lo puedes preparar como desees. Carrito, guisado, sopa, lo que tú desees y no se te daña. Es una opción que hemos buscado ya que no contamos con luz eléctrica. ¿Con refrigeradoras ni nada? Nada de eso. Entonces, eso es lo que utilizamos para guardarlo, lo que es el pollo, el pescado y la carne. Esta es la hamaca, para poder descansar. Esa es obligatoria, ¿verdad? Sí, eso en todas las casas siempre tiene que haber. Obligado. Aunque es muy importante también, cuando nosotras las madres tenemos a nuestros bebés, siempre por cultura de apenas que tiene los seis meses, ya estirarlo a la hamaca. Nada de brazos. Ay, mi bebé está llorando en el brazo. No, apenas que toma tetita, le saca los gases, lo pones en la hamaca, los meses, y ya él se duerme y tú puedes cocinar, puedes lavar, puedes arreglar la casa, todo. O sea que ya desde los seis meses él va independizándose. Independizándose, exactamente. Poco a poco. Poco a poco. Y ya no tenemos problemas con nuestros niños. Por eso muchos nos dicen, ay, el niño de un año no molesta, no llora, no nada. No es como lo de nosotros, de la ciudad, y nosotros les damos la técnica, ¿no? Para que también lo puedan practicar y les ayude bastante también a criar a los niños. Así que si ustedes son mamás, ahí la tienen directa desde la comunidad de Emberá, la técnica... De la hamaca. La técnica secreta de la hamaca. Exacto. A veces no nos dan los permisos necesarios. Entonces a veces la familia necesita su casa a tenerlo lo más pronto posible. Y que busca, lastimosamente, la opción de un zinc. Sí. No es muy bueno para nosotros porque estamos acostumbrados a lo fresco, a lo natural. Pero a veces por obligación busca esa opción. La palma más fresca que el zinc. Exactamente. Se agarra y directo a la cocina. Ahí está, ¿ves? Aquí está la cosecha. Ahí la tienen, señores. Papayita recién cosechada. Y aquí no hay nada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. No, una sala. Refrigeradora, bombillos. Jamás una computadora. Nada de eso. Ella es mi abuela. Hola. Ella es la más anciana de la comunidad. 96. Sí, y todavía cocina. Pero está, está fuerte. Estaba cocinando. Sí. Estaba cocinando. Está fuerte. Sí. Así que esa es una casa normal aquí en la comunidad. Emberá. Ahora vamos a ver algo que me llama muchísimo la atención de aquí. Como les decía, me llama demasiado la atención el traje que es muy colorido. Lleno de plata. Como pueden ver, tienen los brazaletes y demás. Elvira, que es la jefa aquí. Más bien, muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. Nos va a enseñar el traje. ¿En qué? ¿En qué consiste? ¿Qué es todo lo que tiene? Hablando de nuestra cultura, anteriormente, nuestro pasado, no utilizábamos las cuentillas. Nosotros siempre éramos con los senos afuera. Cuando presentábamos nuestra cultura, la danza, era todo afuera con un relleno de puda, moneda de plata. Plata, plata pura. Moneda de plata pura. Pero a pasar el tiempo, buscamos la manera nosotros como mujeres a cómo cubrirnos los senos. Porque recibimos muchos visitantes extranjeros, tanto panamellos. Que no están acostumbrados. Exacto. Entonces buscamos la manera que es la cuentilla, que son las chaquiras. Que se venden en la ciudad, entonces nosotros, las mujeres, la agarramos, la tejemos en forma de brasiel. Todo esto son chaquiras. Exacto. No es tela. Como pueden ver, son pedacitos de plástico. Sí, exacto. Pedacitos de plástico. Entonces nosotros la tejemos en forma de brasiel. Ajá. Le colocamos lo que es la moneda. ¿Por qué la moneda? Porque cuando... Son monedas reales. Son alguna moneda panameña. Moneda de Nicaragua. Nicaragua son los visitantes que nos han regalado. El Córdoba, el real. Sí, que nosotros ponemos aquí. Ajá. Entonces, ¿por qué la ponemos la moneda? Porque cuando nosotros hacemos la presentación de la danza, ella tiene un sonido. Suena. Ella suena, exacto. Ok. También utilizamos lo que es la manilla, como pueden ver. También utilizamos lo que es el arete. Ajá, en plata. En plata. También utilizamos lo que es la conchita. Está lleno de diseño de flores y usamos las que es el collar. También utilizamos lo que es las flores. Estas flores, como pueden ver, es natural. Ahora esta es la vestimenta de los hombres. De los hombres. Es muy simple, como pueden ver. Está vestido tradicionalmente de nuestra cultura emberá. En nuestro pasado, nosotros nos vestíamos con la corteza del árbol llamado cucua. También lo hacían como cucua. Exacto. Lo hicían en forma de guayuco, como ustedes pueden ver. Pero ya eso fueron cambiando también porque no podemos estar cortando la corteza. Así es como visten los emberá, tradicional. Así es como visten. También utilizamos lo que es el collar. Como pueden ver, es un colmillo de un animal. Uf, grande. Es grande. Ese nosotros, no lo has cazado aquí. Sí, eso lo construimos en Darién. Prácticamente. Ahora aquí nos vinimos al bosque a recorrer el sendero que tienen los emberá. Y me está contando Evelyn un montón de cosas súper interesantes. Para empezar, la comunidad de Emberá es originaria del Darién. Allá está la comarca, es que se le llama, ¿verdad? Que es como el lugar principal donde estaban asentados los primeros en Emberá. Y ojo, tuvieron que emigrar del Darién hacia acá. Que es como un día aproximadamente, lo que se tarda de allá hasta aquí. Tuvieron que emigrar buscando paz y tranquilidad, se podría decir. Porque el Darién es el límite entre Panamá y Colombia. No sé si ustedes han escuchado, pero eso es un bosque súper intenso. Eso es selva. Y ahí está instalada la guerrilla. Ahí hay diferentes guerrillas. Ahí es mucho territorio de narcotráfico. Entonces, me estaba contando Evelyn. Que los antepasados sufrían el problema de que llegaban con armas a las aldeas. Y se llevaban a los jóvenes para explotarlos. Y a las jovencitas también. Entonces, buscando una mejor calidad de vida. Buscando algo mejor. Fue que llegaron aquí a las orillas del río Chagre. Y llegaron aquí a la orilla del río. Porque a la hora de emigrar, lo que buscaban era un lugar donde se pudiera pescar. Y donde se pudiera sembrar. Así fue como llegaron aquí. Y además, el que lideró esa expedición para traerse a los Emberá. Desde el Darién hasta esta zona aquí cerca de la ciudad de Panamá. Me cuenta Evelyn que estuvo entrenando a los estadounidenses. Que fueron por primera vez a la luna en el Apolo. Porque como él tenía experiencia de haberse venido desde el Darién hasta aquí. Que es selva intensa, como les dije. Los gringos le dijeron que les enseñaran a sobrevivir y demás. Porque ellos creían que cuando volvieran de la luna. No sabían dónde iban a caer. Y podían caer en el mar, en la selva. O en algún lugar así bien salvaje. Entonces, parte del entrenamiento que llevaron fue supervivencia. Amigos, antes de continuar. Antes de seguir viendo cosas aquí que están súper interesantes. Como les dije al principio. Estamos aquí gracias a un grupo de la Cruz Roja. Que está haciendo un proyecto super tuanis en esta comunidad indígena. Y aquí tenemos a Elvia. Que Elvia es una de las personas que es parte del proyecto. Que está trabajando por traer agua potable aquí. Porque ¿cuál es el problema aquí, Elvia? Más que todo el problema es el tema de la asistencia médica. Ya que estas comunidades no cuentan con agua potable. Y están en un tema de difícil acceso. Ya que son comunidades muy apartadas. Casi en el centro de la ciudad de Panamá. Y también el tema de diarrea. Los niños tienen mucha diarrea debido a que no cuentan con agua potable. Eso me comentaba Evelyn. Que aquí el agua que llega es agua que viene directa de un ojo de agua. Entonces que los niños desarrollan parásitos. Se les hacen granitos. Y es súper curioso la manera en que lograron llegar a este pueblo. Y ver las necesidades. Porque no llegaron aquí a ver los problemas que tenían. Sino que llegaron porque a raíz de la pandemia. Este pueblo no podía salir a vender los productos a la ciudad de Panamá. Por el toque de queda. Se encerraron y no habían ingresos. Porque no había quien venderle. ¿Cómo fue que llegaron aquí? ¿Cómo sucedió todo? En sí todo sucedió. Porque antes de formalizarse el proyecto. Se hizo una visita a una comunidad. Para llevar algo muy básico. O sea, ustedes llegaron como a darles comida. Nada más una ayuda. Y se dieron cuenta. Fue algo muy breve. Y se acercó uno de la comunidad. Y dijo, mire, también nos hace falta esto. Tenemos este déficit. Que tú, Anis, que hayan proyectos así. Para ayudar a comunidades como estas. Aquí en Panamá. Hasta ahí llegaron. Y otra cosa que siempre es súper interesante en estas comunidades. Son las creencias. Saber qué cosmovisión tienen. Cómo ven la vida. Y ahora Evelyn nos va a contar en qué creen. En qué creen los Emberá, Evelyn. Bueno, nosotros los Emberá somos, por decirlo así, la palabra superstición. Creemos mucho en el bien y en el mal. De espíritus malos y espíritus buenos. En nosotros, los Emberá, existen mucho lo que son los shamanes. O los hainbaná, que nosotros les llamamos. Hay hainbaná que son buenos. Y hay hainbaná que son malos. Por ejemplo, si yo me peleo contigo. Y tu papá es un hainbaná. Hainbaná es como el... Es como un brujo. El shaman. El shaman. Mi papá es shaman y tu papá es shaman. Nosotros nos peleamos. Yo gané la pelea, pero a ti no te gustó. Yo le digo a mi papá, mira papá. Yo quiero que tú desaparezcas de esa persona. Porque me cayó mal. Y no me gustó que me dejaran mal entre las personas, entre las mujeres, qué sé yo. Entonces él va y habla con Alantumía. Bueno, mira, Ser, yo quiero que tú me desaparezcas de esa persona. ¿Y qué hace ese espíritu malo? Cuando tú te estás bañando normal en el agua. Viene y te lleva. Y te desaparece. Y lo desaparece. Literalmente. Literalmente. Como si te hubieses ahogado. Pero realmente no lo es. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta cuando te has ahogado por naturaleza o te dio un calambre o algo? O si has ido a Alantumía. ¿Por qué? Porque ese ser o ese espíritu tiene una forma totalmente negra. Negra con unos ojos grandes, unos labios grandes, una nariz grande. Y de aquí para arriba es grandote. De aquí para abajo es pequeño. Entonces, cuando sacan a la persona, cuando ya aparece dentro de tres días, aparece. Que flota ya. Que flota, exacto. Cuando flota, normalmente la persona si es blanca, se va a ver blanca. Solamente que más ni chave. Pero si la persona es blanca, ella va a parecer toda negra. ¿Por qué? Si ella es blanca. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que fue Alantumía. Y eso es algo que siempre ha... De generación en generación ha pasado. Por eso que muchos nosotros los enverados, muy poco tenemos que leer entre nosotros. Porque así es como se arreglan los problemas. No es como ustedes que van al juez, que ella me pegó, que él me pegó y se arreglan. No. El enverado es muy rencoroso. Se arregla de manera espiritual. Exacto, de manera espiritual. Anteriormente se veía bastante lo que era la chicería, la brujería y todo. Ajá, en la comunidad. En todas las comunidades indígenas. Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen algún problema y ustedes rezan, le oran a algo o a alguien. Los enverados siempre han creído en Ancoré. Ancoré para nosotros vendría siendo traducida a estos tiempos como Dios. Ancoré es el Dios de los enverados. Es el Dios del enverado. Siempre le han pedido que por la siembra, que por sus hijos, que por un buen futuro. Pero nunca han tenido, como en otras tradiciones, en otras costumbres, que si una imagen. Por ejemplo, como los mayas. Nunca lo hemos tenido. No tiene imagen el Ancoré. No tiene imagen el Ancoré. No tiene imagen el Ancoré, no tiene. No tenemos imagen. Entonces, solamente sabemos que él existe, que él es espíritu y que él creó el cielo y la tierra. Y que por hoy estamos, por él estamos aquí. Así que amigos, ahí tienen la parte espiritual de los enverados. Que como les digo, siempre es sumamente interesante conocer los diferentes puntos de vista que hay en el planeta. Acerca de dónde venimos, para dónde vamos y todo eso. Así que muchísimas gracias a Evelyn que nos compartió aquí todo esto tan interesante. En esta comunidad hay 102 habitantes. Me contaron que hay como 45 casas y 45 familias. Básicamente una casa por familia, como pueden ver. Y como nos comentaba Evelyn, las casas son completamente levantadas para evitar animales. Y anteriormente era para evitar inundaciones y cosas así. Joder, permiso, ¿qué otra comunidad? O sea, hay cuatro comunidades. ¿Y todos son de los mismos enverá? No, diferentes. ¿Los de aquí no se llevan con los de allá? No, por eso que nosotros no trabajamos con turismo. Ah, ok. Tienes que pedir permiso otro día para grabar. Incluso hasta en una comunidad indígena me echan. Me acabo de dar cuenta que era una comunidad diferente. Me dijeron que de este plátano para allá es otra comunidad. Ahí no podía grabar. Amigos, y ahora nos van a despedir con danzas. Danzas tradicionales aquí de los enverá. Bueno, las danzas representan lo que, por lo menos, imitación de los animales a la representación de la fauna y flora. Que hay siempre alrededor de las comunidades. Por ejemplo, la danza es muy importante. Una, porque es la organización que nosotros hemos hecho dentro de la comunidad. Y significa que nosotras las mujeres, como ven, utilizamos mucho lo que son las parumas de muchos colores. Si ven el colibrí, tiene muchos colores también muy hermosos. Y también, porque a pesar de que es un animal muy pequeñito, es rápido. Es rápido y nosotras las mujeres, tanto los caballeros, cuando se trata de trabajos dentro de la comunidad, siempre están ahí. Rápido. Aquí y allá. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Ya vamos a agarrar la lancha que nos va a llevar de vuelta. En la descripción les voy a dejar el contacto de los enverá. Si quieren venir aquí a visitar esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida.